¡Ahhhhhh! ¡Ahhhhhhhhhh! ¡Ahhhhhh! ¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¡Yo soy Frank! ¡Y yo soy Juan! ¡Oh Dios mío! ¿Alguien se metió en nuestro stream? ¡Y nosotros somos Leyenda Z! ¡Leyenda Z, compa! ¡Eres Alejandro y nosotros somos Leyenda Z! ¡Epa! El día de hoy muchachos estamos... matando a la leyenda Z, güey. Es correcto. La cuarentena está matando a este canal. Ese es muy correcto, güey. También mi carrera me está matando a mí. Dios mío, pobrecito. Próximamente, espero podamos hacer un stream en YouTube para todos nuestros followers, ¿no? Para que te vean a ti también. No. ¿No? Bueno, está bien. Hoy les traemos un showcase del nuevo Zamasu Tech. Así es, Zamasu fusionado a Tech para todos los que no sabían. Los Extremes y Awakens ya he hecho. Y el mío es Rainbow. El mío también está Rainbow desde hace tres años. Pero a ver qué tal. La neta, esta unidad se ve bien pinche prometedora porque sí pega bestialmente fuerte. bastante, bastante, bastante. Ahorita, de hecho, en esta rotación no voy a tener la chance de... No sé si sería su mejor rotación o no. No. Mi primera rotación va a empezar bastante decente. O sea, la mía teóricamente es como la más fuerte porque... Pero falta que esa más agilidad se transforme. Ah, ya. Uy, este cabrón con 2 millones 400. Nada mal. Vamos a ver cómo le va. Estos equipos así como de puros Zamas. Bueno, en mi caso con una Jim Vegeta. Son bien chidos, ¿eh? Son muy divertidos. Sí, ¿no? O sea, que puedas hacer todo un equipo del mismo güey. Está cagado. Ah, eso siempre me encantó de este equipo. Que es como de, güey, sí, sí, sigan añadiendo unidades, sigan cambiándole el nombre, güey. Exacto. Ya, estas son las únicas unidades que tienen dos unidades transformables, Zamas y Goku Black. Tienen un LR, dos LR, no, tres LRs, de hecho. Ajá. Que es Black, Rose y Black, no, Rose y Zamas. Ajá, exacto. Entonces, verga, güey, es una puerta. Pero, la verdad es bien divertido este equipo. La verdad. Este equipo, este equipo es muy padre, por un lado, y por el otro, ¿sabes cuál también? Este, Pure Saiyan. Este equipo es muy chido. Así es. A mí me gusta estar con puro Broly. Oye, ¿y el Tec? No, todavía ese no, todavía ese no. Me encantaría, pero no. Ya, ya en el aniversario te lo compras. O te sale, no sé. No, me lo compraré seguramente. Ok, ya está a su tope este cabrón. Sin support, está en dos millones de 600. Ah, está súper bien. Está de huevos. Este güey, va a servir un chico para Clash. Para cuando nos toque contra un Jiren de agilidad, este güey, al mínimo, va a sacar un daño bastante bueno. Mientras no le peguen. Así es. Mientras no le peguen, todo bien. Así es. Vamos a ver cómo pega este cabrón. Espero no lo mate, porque traigo pues a... El Samas ese que se fusiona y además se transforma. Lo traigo de amigo, pero pues un millón 600 va a ser ese güey. Espero no lo mate. Esperemos que no. Y ya podamos ver el potencial que tiene Samas Tech fusionado. Dos millones 229 mil. Ok. ¿Con quién le estás juntando? Ahorita con ese Samas que te digo y entró junto con él el este el Samas de Agility, el Rose. Ok. Goku Black Rose de Agility. Ok. Y bien, 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 bien. Se me hace raro en ese caso porque entonces hay alguien en mi equipo que le está dando un super boost. Ajá, support porque tengo dos mil seiscientos era así con todos sus links justo que es con el el transformado. Entonces está raro. Pero tú tienes doble transformado, ¿no? Sí. Ah, sí. Es ahí la diferencia. Es ahí el porcentaje que nos está faltando. Correcto. The more you know. A ver, vamos a ver es. Porque de hecho yo lo traigo de líder. ¿Alzamas ese el de cien? O sea, el de extreme, ¿sí? Exacto. Cagado. Oye, ¿Alzamas ese que se transforma conviene transformarlo o no? Sí, porque hace un chingo de daño ese turno. Va. Pero ya se queda transformado para para siempre. Para toda su vida. Nunca se puede destransformar jamás, ya jamás. Entonces si lo quieres como tanque, pues nunca lo transformas, pero si lo quieres como atacante bien mamalón. Muy tarde, ¿no? Muy tarde. 15 años tarde. 15 años, exacto. 15 años tarde. Así es. A ver, vamos a ver, yo creo que la siguiente ronda debería, ah, ok, bueno, echate un adicional y que valga verga mi comentario. Chingón. Sí, dice, no me importa lo que estás comentando, me toca a mí, yo lo voy a hacer. Ay, cabrón, 10 millones. ¿Qué pedo? ¿Con ese güey? Y aparte se me dio una adicional, güey, creo que ya no le toca al mío. No sé si le va a tocar, le va a tocar, se le va a tocar. Se avienta, ¿hay cuánto se avienta de daño? 2,229. No, pero en total, no, de su pasivo son este, 480, si mal no recuerdo, de aumento de daño, ¿cuánto? Sí. Guárale. 480 por ciento. No, pues ese es un chinguísimo, ¿no? Pues yo le acabé el evento, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Yo ya en este turno acabo. Muy bien. Yo me tardo un poquito más en acabar a diferencia de Frank. Los eventos. Los eventos. También el otro, pero es otro tema. No sé, nunca lo hemos hablado. Nunca lo hemos comparado, güey. Y no me interesa hacerlo, pero muchas gracias. O sea, de verdad, preferiría que no tuviéramos la opción, la oportunidad o la necesidad de comprobar eso. Qué aburrido. Bueno, está bien, muchachos, ya acabé el evento. Pues bueno, ese fue el grandioso show que es revelación de temas que no he hablado con mi compañero. Esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, por favor, comenten, compartan, suscríbanse y comenten y todo ese desmadre y este video no va a durar 10 minutos, entonces, no. Entonces no hay broca. Ya no hay nada. Correcto. Bueno, muchachos. Chicos, sigan caneando y como siempre, ahorren. ¡Quierras! Y no dejen ver mi stream en Twitch. Cuídense mucho. Adiós.